Mujeres que construye en Ecuador fue el mensaje impartido por el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno el pasado 8 de marzo, entre otros aspectos, hizo alusión al creciente número de casos de femicidio en el Ecuador donde los niños quedan en la orfandad y afectados psicológicamente. Desde el 2014, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Justicia registró 320 casos de femicidios. ¡Qué vergüenza! Estos pequeños, a veces testigos de la muerte de sus madres, quedan en situación de abandono o en el mejor de los casos con sus abuelitos. Con este marco, el presidente de la República hizo público el anuncio 696 donde se indica de un bono de compensación para niños y adolescentes huérfanos en estos casos. Estoy firmando el decreto en beneficio de los niños y adolescentes que han sido afectados por femicidio sentenciado. Vamos a entregarles un bono mensual variable para que esos niños puedan seguir con sus estudios. Vamos a apoyarles porque es nuestro deber hacerlo. Daniel Suárez, coordinador zonal 1 del MIES, explicó que económicamente este bono asciende a más de 100 dólares. Parte de un bono de 110 dólares que se entrega por cada niño, se va incrementando un 25% por cada niño adicional que queda en orfandad y esto será administrado por el curador correspondiente. El tiempo de vigencia de este subsidio económico es hasta la mayoría de edad de los niños y adolescentes afectados. Es decir, los 18 años. Es decir, en ese periodo de tiempo seguirá recibiendo por parte del Estado. Esto creo que es importante también señalar que no tiene un carácter retroactivo esta definición. Suárez no precisó el número de casos existentes en la zona 1 o en la provincia. Nosotros obviamos señalarlo porque es un tema muy sensible, afecta mucho a la estabilidad emocional de las familias. Mauricio Castro, vocero de la familia de Diana Carolina, expresó su apoyo ante este decreto y lo único que espera es el cumplimiento. Esperemos que no sea como casi todas las ordenanzas que hay, casi todas las leyes que hay, que se quede en papel, un papel firmado, sino que sean actuaciones reales. Por otra parte, funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social esperan beneficiar en lo que va del año a 80 niños. Ante esto, Castro buscará dialogar con familiares en esta misma situación a fin de que la cobertura sea más amplia. Tendríamos que ver y analizar también esta situación, a ver si nos comunicamos con algunos familiares de algunos niños también que han quedado en la orfandad por estos hechos. Con cámaras de Edimafla en Ibarra para TVN y canal Germán y Coguamán.